Dos personas estuvieron a punto de morir cuando el autotipo sedán en el que viajaban sufrió desperfectos mecánicos y se estrelló contra un poste del tendido eléctrico. A las fallas mecánicas se le sumaron otros factores según el conductor, entre ellos la oscuridad de la zona y la curva donde ocurrió el siniestro. Personal de protección civil llegó a la zona para auxiliar a las víctimas, que pese a lo fuerte del impacto, no resultaron con lesiones de gravedad. Las dos personas salieron ilesas. Ahorita solo están esperando ellos que venga la compañía eléctrica para contratar una grúa y poderse llevar su vehículo. Ya estuvo aquí la policía, los entrevistó a ellos y pues aquí los ha dejado para ver que el vehículo se lo puedan llevar. El accidente también provocó que el sistema de energía fuera suspendido, ya que los cables de alta tensión se volvían otro riesgo tanto para los residentes de la zona como para los automovilistas. Los habitantes están a la espera que el servicio de energía sea reestablecido. Cristian Meléndez, TCS Noticias.